Yo sé que tú te alejas como el ave que se va Dejando mi pobre alma triste con una ilusión Pero sé que tú vuelves, tú tendrás que regresar No podrás olvidar, no podrás olvidar aquel tiempo negar Y si tú dices que regresará, recuerda que yo no te olvidaré No ha regresado y presiento que ahí está Y me imagino cuando a mi lado esté Luna de diciembre, luna sanjuagueras Dile que regrese, porque no aguanto Ay, porque no aguanto, vuelve mi negra Costumbre San Juan, eres entregar el corazón Que la hembra sea sincera y tenga buena voluntad Que tenga cualidades como tiene en la ría allá Que sienta la ocasión pura como las aguas que lleva el río Cesar Son de mi pueblo, costumbres del ayer Que yo sé bien, conmigo aprenderás Te profetí, tu tierra a visitar Y yo también, te llevaré a San Juan Calles de mi pueblo, llenas de alegría Dile que la quiero, que yo la quiero Ay, la quiero tanto, la novia mía Radiante la mañana te acompaña en tu jardín Y así esperas la noche para el sueño conciliar Mi bella serenata siempre te despertará Te quedarás allí Me invitan mis amigos a dedicarnos más El San Juanero es costumbre de mostrar En serenata, cuando esté enamorado Si ella es gustosa, se tiene que asomar Y al día siguiente, se manda algún recao Río Cesar querido, canta mi canción Voz del pueblo mío, soy el que canta Ay, soy el trobero, ay, soy el cantor No voy a patillar, porque me mata la tristeza Al ver que en ese pueblo, fue donde murió un amigo mío Era compósito, como lo es Zabaleta Y era lo más querido, de ese caserío Era compósito, como lo es Zabaleta Y era lo más querido, de ese caserío Si algún día llego a ir, sé que me regreso enseguida Porque me da tristeza, apenas yo empiece a recordarlo Porque yo sé muy bien, que en su tierra querida Ha dejado un vacío, que no hay como llenarlo Porque yo sé muy bien, que en su tierra querida Ha dejado un vacío, que no hay como llenarlo Me gusta patillar, porque allá me quieren bastante Y cada vez que voy, yo me vengo muy agradecido Pero volver allá, ahora sí no me nace Desde que se murió, ese amigo mío Pero volver allá, ahora sí no me nace Desde que se murió, ese amigo mío Cuando escucho el paseo, de los tiempos de la cometa Me imagino que estaba, resintiendo su despedida Porque es verdad que el tiempo, que se va no regresa Solo queda el recuerdo, de las cosas queridas Porque es verdad que el tiempo, que se va no regresa Solo queda el recuerdo, de las cosas queridas ¡Gracias!